Música La vida y el dolor Ya como agua y el tiempo Para vernos otra vez Vuelvanse un poquito Y recibanme Juntos y otros hermanos En el centro Cómo vamos a estar Aunque a veces Que el dolor Yo estoy parado A la media Y a la vida Y A tu yo me siento Muy, muy bien Aunque me peguen O que eres O que eres Si estás en mi mente Y yo sé que todos Soy Soy Para mí El alma Y yo soy Con sus manos Para mí Y Y Y Y ¡Bravo!